Soy el que vive cautivo, soy el que vive cautivo Como tú que le muero, de gracia es tuya y mía Dinero no te apagará, que no te acabas de sentir Si no se alejece, que no te viento con tu cara No te apagará, que no te apagará, que no te apagará Y no para repetir, solo eso no se apagará No te apagará, que no te 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 apagará, que no te apagará 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 ¡Gracias!